Muy bien, nos quedamos en nuestro país, nos enfocamos ahora en nuestra salud y todo lo que tenés que saber justamente para construir nuestra calidad de vida. Lo hacemos habitualmente por supuesto con el doctor Adrián Rosa, quien es sexólogo de la UBA, comunicadora en salud. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está doctor? Buen lunes, buen comienzo de semana. Buenas tardes, Julieta, para vos y para todos los televidentes. Muy bien, bueno, ya finalizando de alguna manera este mes de octubre, bueno, de cara ya al próximo mes de noviembre, pero es importante hablar de las vacunas, ¿no? De la aplicación de la dosis de refuerzo, el tercer refuerzo de la vacuna contra el COVID, doctor, y es algo que preocupa justamente la baja en la aplicación de vacunas, ¿no? Claro, bueno, exactamente dio a conocer a Carla Bisotti, la ministra de Salud, de una reunión que tuvo a ministros y ministras de salud de todo el país, de que se va a empezar a dar, lo que sería, o sea, ya uno se marea, yo le quiero explicar a la gente, sería la quinta dosis, ¿sí? O tercer refuerzo, y también lo que es sexta dosis, quienes recibieron dos dosis de Sinopharm. Pero, ahí es lo que vos bien dijiste, Julieta, y remarcaste, la cuarta dosis, o segundo refuerzo, solo el 13% de la población lo tiene. Entonces, es muy difícil, va a haber personas que están más vacunadas y otros menos. Hay que buscar un equilibrio y explicarle a la población que esto es política sanitaria y por qué se hace. Bien, de todas maneras, aquellas personas que no se han aplicado los refuerzos anteriores, ¿es conveniente que vayan justamente a aprovechar esta instancia de vacunación y aplicar este refuerzo, doctor? Bueno, a ver, vamos a explicarle a la gente. ¿Por qué se hace? Porque la idea es mantener los niveles de anticuerpos, que se ve que a los cuatro o seis meses descienden, la mayoría de la población hemos recibido vacunas ARN mensajeros de las últimas dosis, Pfizer o Moderna. ¿Qué es lo que pasa acá? Y esto es lo importante para destacar. Sí, la idea es lograr la protección se mantenga en el tiempo, pero no se mide la inmunidad celular o la memoria inmunológica. Entonces, esto no se hace ni acá ni en ninguna parte del mundo. Hay gente que está con diferente grado de protección. ¿Por qué? Va a variar, acorde a la edad, vacuna recibida, combinación de vacunas, intervalo entre dosis, genética y enfermedades preexistentes. Por lo cual, tal vez tenga mayor riesgo o vulnerabilidad a las personas mayores, pero no a una persona joven. Entonces, hay un desbalance. Pero bueno, es lo que hay ante una pandemia. Bien, lo importante es esto, mantener los anticuerpos, como bien lo dijo el doctor, y justamente mantener en una medida importante justamente esto de la ventilación de los ambientes, de los espacios, con estos climas tan oscilantes que tenemos con las bajas y altas temperaturas, que, bueno, es como que hay tantos síntomas parecidos o similares al COVID. Ya no se testea casi. Por eso lo importante de, bueno, mantener estas barreras de prevención las más alertas posibles, ¿no? Sí, es que una campaña que se basa nada más que en vacunar, por más que hoy tenemos dosis, no sirve si no enseñamos que la ventilación es fundamental en escuelas, negocios, lugares laborales y también, por supuesto, en medios de transporte. Y también, sumarle a todo lo que está pasando en los cambios climáticos, los incendios que hemos visto que sufre la provincia de Córdoba, hay muchas regiones de nuestro país, que también es contaminante y que también da síntomas respiratorios. Entonces, digo, trabajemos a futuro, cuidemos el aire, cuidemos el agua, cuidemos la tierra, porque indudablemente esto nos preocupa, ¿no? La situación. Seguro. Muy bien. Bueno, vamos a dar una vuelta de páginas, si se quiere, lo decíamos al comienzo de esta charla. Bueno, estamos finalizando de alguna manera este mes de octubre, este octubre, Rosa, con muchísimas acciones, por suerte, que nos ayudan a pensar y a recordar la importancia de los controles. Pero bueno, saber y, bueno, tomar conciencia también de la importancia de los controles durante todo el año, ¿no, doctor? Exacto. Sí, hay que decir que principalmente, a ver, sabemos que el cáncer de mama tiene una alta incidencia en las mujeres, pero también lo importante es que tiene una alta posibilidad de curación. Por eso hablamos del diagnóstico temprano. Bueno, ¿cómo se previene? Bueno, sabemos que en la genética hay familias que tienen mayor incidencia y esto no se puede modificar. Pero sí, por ejemplo, una alimentación sana, hacer actividad física, no fumar, no tomar alcohol en exceso, evitar los tratamientos hormonales excesivos, no los que indique el médico, ¿no? Todo esto nos está protegiendo contra la posibilidad de la aparición del cáncer de mama. Y después tenemos el autoexamen, que es una posibilidad, y después también, por supuesto, la mamografía, que ahora está viendo, porque antes se decía a partir de los 40, ahora se está hablando a partir de los 50, a lo ser que haya antecedentes familiares. Todo esto lo dice el quinecólogo cuando uno hace la consulta, ¿no? Muy bien, bueno, tomar conciencia entonces que es importante y puede cambiar realmente la calidad de vida de esa persona con un diagnóstico temprano, ¿no? Y un tratamiento certero, bueno, para sobrellevar de la mejor manera esta enfermedad. Pero también hablamos de la importancia de los avances de alcohol cero, esta ley que busca justamente fomentar el manejo responsable, ¿no, doctor? Exacto, sí. La realidad es que, lamentablemente, las estadísticas dicen que cerca de un 80% de los incidentes viales, alguna persona estaba alcoholizada, ¿no? Y la realidad es que, pese a que se ha concientizado mucho en esto, todavía vemos mucha gente que toma y sale a manejar. Entonces, es fundamental porque disminuye los reflejos, porque el exceso de alcohol va al cerebro y nos cambia la forma de que nuestro cerebro actúa, nos enlentece, y esto es importante. Así que esta ley de alcohol cero que se está empezando a promover, digo, ya está presentada en lo que es el Senado, falta diputados, en la provincia de Buenos Aires, pero para que se haga nacional, habla de 0,2. Es decir, hay un rango, no es cero, porque sabemos que la perfección no existe, pero sí 0,2 sería y los aparatos serían calibrados por el INTA. Muy bien, bueno, a tomar concesis también con respecto a esto. Y el pasado 29 de octubre se celebró de manera mundial el Día de la Prevención del ACV, el accidente cerebrovascular. Bueno, realmente hay muchas maneras de prevenir, ¿no?, este tipo de accidentes, doctor. Bueno, ¿cómo estar atentos y cómo actuar en estos primeros minutos? Bien, fundamentalmente, a ver, también hablamos como antes conté, ¿cómo actuamos antes en la prevención? Por ejemplo, hacer actividad física acorde a lo que uno pueda, comer frutas y verduras, evitar el exceso de sal, de alcohol, de conservantes y colorantes y productos artificiales, bajar la presión arterial, bajar el colesterol, bajar la glucemia, todo esto va a ayudar a no fumar, son factores que nos protegen del ACV. Después, ¿qué es lo que es el ACV? El ACV es, puede haber una hemorragia en la cual un vaso se rompe o se tapa, y esto genera una urgencia. Depende en qué lugar del cerebro sea, nos va a dar los síntomas. Ahora, lo importante es actuar rápido, ¿por qué? Porque las neuronas pueden morir y esto va a generar mayor gravedad en la discapacidad. Tengamos en cuenta que es la segunda causa de muerte y la primera discapacidad en Argentina y en el mundo. Estimamos que hay entre 50.000 y 60.000 casos en nuestro país y un 2% de la población mayor de 40 años podrá tener un ACV, con lo cual son datos preocupantes, ¿no, Julieta? Así es, cifras realmente alarmantes que de alguna manera nos llevan a la reflexión y que pasemos directamente a la acción justamente para prevenir este tipo de episodios o de accidentes cerebros vasculares. Doctor, bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Vamos a invitar, como lo hacemos habitualmente, a que puedan seguir más de sus contenidos, a que puedan sumarse a sus charlas. Allí en Instagram lo pueden encontrar como doctor.adrianrosa, ¿verdad? Exacto, acertaste, Julieta. Excelente, así que los espero en doctor.adrianrosa. Muy bien. Y les cuento a la gente, ahora que cerramos lo que es, hablamos del alcohol, estamos llegando a fin de año, los adolescentes hacen el último, último día de clases, son reuniones en las cuales toman de más. Por favor, que hablen mucho en la familia, porque se ponen en riesgo, en vulnerabilidad, tanto de sentirse mal, desmayarse, vomitar, aspirarse el vómito, o salir a la calle y que puedan tener un accidente de tránsito, no deben manejar, que las familias hablen mucho del tema del alcohol, que seguramente lo seguiremos en otros días, pero es fundamental adelantarse, ¿no, Julieta? Seguro, claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por este tiempo y por sus palabras. Un gran abrazo y buena semana. Hasta luego. Adiós, hasta pronto.